Uh, como mola este personaje, está muy bien esto, ¿eh? Puedo reforzar aquí ¿Nadie? Aquí No, eso no, joder No, eso no, joder Cuidado, cuidado No, joder Uhhh Mi pene, Goncho Güey, se me cayó, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo puso en la ventana? Sí ¿Qué? No sé, es que se pueden poner en la ventana, vamos a... Ahí funcionando pintos, ¿verdad? La chancla Te he pegado más fuerte y me has gritado Ya, pero me dolió, güey Podríamos ir full traps Eh, excuse me, what? Con trampas, you fucking degenerate You fucking... Trampas, trampas, no trapitas ¿Qué hay que hacer en este modo de juego? Nunca he jugado Yo tampoco sé Esto es todo, Bill Dime el whisky, you cunts Put your hands up, bitch That's what you get Qué susto, no sé lo que está pasando A ver, I'm picking the one No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, corre, 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 corre Ah, o sea, tenemos que robar tres cajas Es el objetivo ¿Qué? ¿Qué hay? Salió uno, salió uno Salió uno ¿Cómo te vas a disparar? ¿Cómo te vas a disparar? No sé, no sé No sé, no sé Salió uno ¡Viene una, viene una! ¡Ah, por la espalda! ¡Ah! ¡Hue, qué cojón! Se llama China Virus CSM, güey, qué chingado ¡Oh, qué buena! Pero, o sea, se puede romper todo, güey, o sea, todo, 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 fíjate ¡Es el trailer del E3! ¿Qué? ¡Nope! ¡Nope! ¡Qué cojón! Esa, esa guerra de cuchillos No, hombre, no ¡Buena! ¡Noooo! ¡Ah, lo ganó! ¡Ah, lo ganó! ¡Me hubiera! ¡¿Qué? ¡¿Cómo lo ganó?! ¡¿Qué? ¡¿Qué cojón?! ¡Le mataron mutuamente, güey! ¡Qué cojón! ¡Ah, güey! ¡Oh, you can dive a gola! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡He's on stairs! ¡Ah, no! ¡Es que hay ahí, sí, sí, sí! ¡Fuego! ¡A huevo! ¡Ha sido un gran espectáculo! ¡A huevo! ¡Ha sido un gran espectáculo! Creo que lo tengo en latino ¿En serio? ¿O son voces muy rancias? ¿O lo tengo en latino? ¿Pero es para el evento? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pues ya todavía ¡A la verga! ¡Sí, a la verga, pinche putito! ¡A la verga! ¡Usa, usa a mi waifu a ver qué pasa! ¿A tu waifu? ¿Es porque se parece a la yorka o ya se hace mi waifu? ¿La yorka? Sí, el mierda ¡A el pelo blanco! ¡Ah! ¡A el pelo blanco! ¡A el pelo blanco! ¡A el pelo blanco! ¡A el pelo blanco! ¡Los clickers! Van a abrir algo y la vamos a joder ¡Uy! ¡Es ataque aéreo, chaval! ¡Uy! ¡Es ataque aéreo! Ya sabes, no dudaría que esto sea una especie de... ...peta taste ...de algo que van a hacer yo que sepa a nueva generación tal vez ¡Ja, ja! Como la nueva generación va a estar mejor ¿Y si se matan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me toca? ¿Te lo he liado tal vez? No, 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 eso es un penebolador ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué está haciendo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Y no lo he matado yo! ¡No lo he matado yo! ¡Dios! ¡Este lag! ¡Este... ¡Este lag! ¡De repente todos tenemos 300 de ping! ¡Qué demonios, güey! ¡Le dio una diarrea al servidor, güey! A ver, vamos a rushear, vamos a rushear el rush ¿Cuándo quieres decir? ¡Rush! ¡Rush! ¡Ah, tengo una! Oye, ¿qué cojones, güey? ¿Le estaba viendo las cámaras o qué? ¿No? ¡Ahí va vida! ¡Se murió! Ya... ¡La puta caja, Goncho, güey! ¡Sí, sí! ¡Pero es que está desapareciendo el suelo! ¡Aaah! Fíjate, Clash, parece un experimento de estos... de los del Killing Floor. Parece un cloth. ¡Sí! ¿Parece un cloth? No, es que alguien le quitó su pollo frito y su watermelon. Añadieron demasiado watermelon, como las supernenas. El ingrediente secreto. Está... Tengo el audio buqueadísimo, macho. Bien, bien, bien. Lo oigo por la derecha. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está todo fucked up, güey! ¡Está todo bien fucked up! ¿Lo oía por ahí? ¡Victoria complicada! ¡Montillo simp! ¡Wey! ¡La cámara está jodida! Sí, está bugeadísimo. Se ha bugeado el juego a tope. ¡Yo tengo el juego normal! ¡Qué rayos! ¡Mira! Yo te voy a... picar, güey. ¿Qué? ¿El fundín? ¡Es específico el fundín, yo! ¡Era verga, pinches vatos! ¡Fotos! ¡Ya me voy! Va a ser con... Con mi mano. ¿Ves el? ¿Ves el icono? Se suicidó, dijo nada. Salte de la cámara, por favor. Veo también. Veo también. Voy a poner una que... El dog se acaba de curar, güey. Está aquí en el garaje... ¡No seas mamón! Los dos están conmigo, los dos están conmigo, los dos están conmigo... ¡Estás muy... muy... ¿Ya ves? No con alguien que está en tu espalda y te dispara. Y hasta aquí llegó el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y también muchas gracias a todos los patrons y a los que han donado en Twitch. Que mantienen este canal con vida. Sois fantasticosos. Y nada, espero que os haya gustado una vez más. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.